¡Suscríbete al canal! 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 de calidad. La película va a estar el 5 de abril, es el estreno, es una fecha tentativa con lo del COVID, siempre han cambiado las fechas y se espera el 5 de abril en plataformas digitales. Bueno, eso te iba a preguntar un poco, sobre el COVID, ¿cómo han hecho todo esto? ¿Cómo se han reinventado para las grabaciones durante este tiempo? Fíjate que eso fue, el COVID casi destruye la película, porque yo iba a grabar en marzo y nosotros empezábamos grabación el lunes y el viernes anterior es cuando Trump sale y dice, se cierra el país, entonces tenemos que cerrar, yo tenía todos los equipos en mi casa, tenía todo ya listo para grabar, alquilados, todo. Y capaz pensando, bueno no, capaz son unos días, un momentito. Yo tenía amigos viniendo de España, ellos iban en el avión viajando, cuando Trump dice eso y yo, y ellos ya viajaron, ellos ya, o sea, no, eso fue, y fuera eso pues, en un momento en el que yo dije, no, ya no se puede hacer porque hay una inversión que se pierde, después ¿cómo hago? Claro. Fueron 8 meses que no se pudo hacer nada, en octubre intenté volverlo a hacer, arrancamos la película y el segundo día de grabación resulta que sale un caso de COVID en el set y fui yo, entonces. No. ¡No! 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 Entonces volverá así. ¡Oh no! ¡Qué fuerte! Bueno pero varios tropiezos, varios contratiempos pero pudieron hacerlo. Eso es cuando no momentan un poco, como reme persistente. Perseverante. Sí, así es, se logran la cosas. Uno lo llama perseverante, otro lo llama necio, otro lo llama constante, pero de verdad, ahí está la clave. Sí, exacto. Y el apoyo, el apoyo porque toda la gente me estuvo apoyando, mi esposa también. ¿Y ella es tu esposa? Tampoco. Sí, sí, ella es mi esposa. ¡Sí, qué linda! ¿Y ella dónde es? ¿De Cúcuta? Ella es americana. ¿De Cúcuta? De Cúcuta. Qué bella, qué bella. Muy, muy bonita. Sí, hermosa. ¿Ella te apoya en tu trabajo? Sí, pues imagínate, nosotros grabamos en la casa, destrozamos. ¡Qué me muero! ¡No, cuéntanos eso, cuéntanos eso, yo quiero saber! Porque hemos tenido varios invitados que han pasado por acá por Ponle Sabor y han coincidido que trabajan en pareja. Edgar con su esposa. Sí, sí, sí. De verdad que me llama la atención porque también tu esposa te está apoyando y trabaje. Ella también trabaja contigo. Ella es acting coach. Ok. Entonces, pues, tiene que ver con eso. Pero en la película ella me ayudó con producción. Entonces, sí. Y nada, pues, el hecho de estar 50 personas en la casa, en nuestra casa. Cuéntanos cómo así que destruiste tu casa, por favor, yo quiero saber eso. Cuando veas la casa, cuando veas la película vas a ver los puertazos, las cosas que pasaron. O sea, todo lo que van dentro de la casa, la mayoría. Gran parte de la película fue en la casa. Aquí está tu esposa conectada. Sí, sí. ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Saludos! ¡Qué bella! Diego Silva, Acevedo, William. Y ustedes se conocieron acá. Él es peloso. Yo la conocí. Así que ya tú sabes. Dice William. Yo la conocí en CED. Estábamos haciendo, estaba haciendo un corto. De hecho, en esa época yo no hablaba inglés. Ok. Entonces, yo empiezo a decirles a todos lo que supuestamente lo que tenían que hacer. ¿En inglés? En mi inglés. Claro. En mi inglés. Y cuando yo digo acción y nadie se mueve, yo digo, ah. ¿Qué pasa? En mi inglés fluido, ¿por qué no me están bien entendiendo? Así mismo. Sí, ¿qué tal? Hace cinco años. ¿Y entonces ella te ayudó o qué? ¿O cómo puede ser ese match? Bueno, yo creo que nos entendíamos porque no nos entendíamos. Eso es el secreto, señores. Kelly, díos si ese es el secreto. ¿Y ella ya sabe español también? Nada. ¿No? No, en serio. ¿Qué tal? Qué bueno. No, me tocó a mí aprender inglés. Y ella es español. Sí. Diego dice. No, no, qué genial. ¿Qué más tenemos por ahí? Tienes a Moisés. Saludos a Fanny Acosta. Excelente trabajo. Fanny, Moisés, saludos. Saludos y felicidades. Te mereces todo lo mejor por tu gran talento y dedicación. Alfredo Alejandro Suárez. Gracias, hermana. Aquí Moisés dice. Es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón. Mira. Moisés. Inspirado. Inspirado. Estas frases que salen de su corazón. Ay, ahí donde lo ven ese Moisés es poeta. Sí, Dios mío. Todos los programas aquí sacan unas frases, pero celebres. Sí, totalmente. Alfredo fue mi compañero por muchos años. Él es como mi hermano. Hicimos Nascar, hicimos NFL. Con él fue que gané algunos. Ay, Alfredo, saludos. Qué bueno, qué bueno. De acá de por el sabor. Qué genial. De verdad que... Y cómo fue esa experiencia que me llamaba bastante la atención de que ya estabas acá en Estados Unidos y pues tu inglés no era tan bueno como... Cómo empezaste. Cómo empezaste, cómo sí, cómo pudiste hacer, o sea, para entenderte con los actores, con todo el mundo, con el equipo. Y aparte yo no me imagino que tú llegaste aquí conociendo a todos los niños. Fue poco a poco, a nadie. ¿Cómo hiciste? Cuéntanos. Lo que pasa es que... Bueno, yo me he mudado a muchos países y ya más o menos como que sabía que tenía que moverme. Entonces lo que hice fue cuando llegué acá, empecé a buscar todos los estudios, todos los eventos, ir a todos los eventos y tratar de hacer networking. Ahí fue cuando empecé a conocer gente, diferente gente. Y poco a poco, o sea, yo llegaba a los eventos y tenía miedo a morir y le decía, mira, yo esto. ¡No! Señores, sí, este hombre, de verdad que, ¿qué tal? Porque, o sea, no hablaba inglés, estaba recién llegado a acá a Estados Unidos y mira, iba con su demo así a todos los eventos, yo hice esto, así. Lo bueno es que yo tenía, yo tenía, yo entendía. Ok, no lo hablaba, pero entendía. Entonces fue mucho más fácil para... No, y que no tenías pena, no tenías pena, no tenías vergüenza, o sea, y eso es importante, la actitud, señores. Como buen norte santandereano, mi amor. Como buen norte venezolano. ¡Ah! Ya, ya dijo, era, ya dijo. ¡Ay, qué mentira! No, pero que bueno, mira, linda, yo quiero también aprovechar la oportunidad para que, digamos acá a las personas... Mira esto tan delicioso, por Dios. Y a nuestro invitado lo que nos mandó Fusion Arepas. Bueno, Fusion Arepas del día de hoy, mira eso, mira eso, empanadas de queso. Recuerden que si ustedes quieren tener esta delicia que nosotros tenemos en nuestros ojos, se pueden contactar al 404-902-1290 y pregunten por el descuento especial. Diga que están llamando de parte de Génesis y Linda, de ponle sabor y le darán un descuento. Así es, así es. Ahí tienen todos los medios de comunicación, están en Instagram como arroba Fusion Arepas, están en su página web www.fusionarepas.com y en su número de teléfono 404-902-1290. Si ustedes quieren probar esta delicia o si quieren meal prep, ya saben dónde se tienen que contactar, porque recuerden que esta sección es patrocinada por Fusion Arepas. I love these arepas. Esto es lo que nos hace hacer Williams en el programa. ¿Si ves? Si ve lo que nos toca. No, no se puede. Bueno, a mí ya me dio hambre, ya me dio hambre, así que yo ya tengo que irme a comer estas delicias. Por favor, por favor, me dejes. Vamos a ir a una pequeñita, pequeña pausa comercial y ya volvemos con nuestro invitado especial de esta noche. Y ya volvemos. Y con más de información que nos trae Linda. Así es, ya saben, ya nos vemos en esto que es Polesabor. Hola, hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo a esto que es Polesabor. Yo estoy con este gigante, gigante en la música, en la televisión, en el cine, en la música también, ¿no? También has hecho producciones, videos musicales. Es bello, yo sabía. Pero no, música. Es la música de la producción, de la producción musical. Míralo, ahí está. Nuevamente, cuéntanos cómo te fue en el Jory International Film. Muy bien, la película fue, estuvo el sábado a las 5 de la tarde y ganó como mejor película en el festival. Ay, ¿en serio? Sí. ¡Oh, Dios mío! Mejor película en el festival. No. Bueno, ¿y ahí por qué no está la bandera de Colombia? Todos mis compañeros son de Venezuela. No, no puede ser. ¿Dónde está? Mira, Hunting Socks. Cuéntanos un poco entonces sobre la película. Yo quiero que cuéntenos un poquito. Sí, porfa, porfa. Aparte de que destruiste tu casa, ¿qué más? ¿Cuál es una experiencia que tú dices? Esto lo tengo que decir. Hunting Souls. Hunting Souls, primero que todo, es la historia de una familia americana que está lidiando con la enfermedad de una niña. La niña está enferma y ellos descubren que es porque hay un ente en la casa. Entonces, tienen que luchar contra ese ente. ¿Es de miedo, suspenso? Sí, es horror, suspenso. Eso es más thriller que miedo. Pero, sí, estaba tratando de ir. Lo que quería era más jugar con la mente de las personas. Entonces, hay ciertas cosas que son más de imaginación. Quiero ver la película. Si ustedes ven a la cara, toca hacer un close-up de la cámara de Genesis. Quiero verla. Por favor, yo soy una actriz muy frustrada. Primerísimo, primer plano, por favor. Soy una actriz muy frustrada. Yo creo que es de mí. Primer frustrada, estás en un show. No, pero yo quiero ser así, una película, una cosa así. Todas mis dotes de actriz. Así que bueno, tienes una actriz aquí. No, no, no. Pero es que si no te vas a mostrar, ¿cómo te vas a encontrar? No, después, yo te muestro después. A ver, que aquí está presente. Mi talento actoral. ¿Qué pasa? Mi talento actoral. Sí, deja de estar pensando cosas, por favor. Rubéncito siempre pensando mal. Rubéncito, como siempre. Pero de verdad que suena bastante interesante. A mí me encantan este tipo de películas donde tienes que, ¿sabes? Como que sacar la cuenta, mira, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién es el culpable? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde viene esto? Me encantan esas películas que uno tiene que investigar, ¿sabes? Ir más allá. Totalmente. Quedarse ahí con la trama. Cuéntanos un poco, Diego, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuántas personas de producción, cuántas personas haciendo magia en este equipo? Mira, estuvimos 22 días, cerca de 50, 60 personas en la casa. Porque... Tu esposa te ama. 50 personas en la casa. Mucho con demasiado. Y no hay espacio para tanto. La verdad, fue bastante complicado. Es estar moviendo producción por todos lados. No hay ningún tipo de privacidad. Nosotros pensábamos grabar en marzo porque el bebé nacía en agosto. Y naciendo un bebé. Nació el bebé. ¡Ay, Dios! Y que tenía... En medio de todo esto. Tenía dos meses y cuando empezamos a grabar, entonces fue bastante duro. Sí, no me imagino. No, sí, de verdad, mi respeto. ¿Cómo se llama? Kelly. Dios mío, Kelly, de verdad. La película Juan Pienso. No, 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 Kelly. Mi respeto es, por favor, Kelly, espero que esto lo entiendas. My respect. Gabriela dice el mejor director pendientes de abril del estreno de la película. Felicidades Diego, Latinos en Georgia. Saludos chicas, saludos por allá que están conectados. Sí, qué bueno, de verdad, qué increíble, pues todo el trabajo, toda la dedicación que esto lleva. Uno ve la película, uno ve todo, pero no sabe todo el trabajo del tiempo, la dedicación. Y aquí, bueno, estamos conociendo parte de todo lo que pasa el equipo cuando va a grabar una película. La verdad es que hay muchas horas de trabajo que nadie se da cuenta, sabes, o sea, yo tengo un demonio en la película y para el diseño de ese demonio se gastaron mucho tiempo, muchas pruebas, muchas pruebas de iluminación, pruebas de vestuario, son un montón de cosas que se hacen antes de llegar al set. Ya cuando estás en el set no tienes tiempo para estar solucionando, creando nuevas cosas. Claro, no, eso sí es verdad. Ya tenemos el tráiler, bueno, vamos a mostrar un poco para dejarlos antojados. Aquí en Ponle Sabor, señor. Ahí va, ahí ya va. Let's go, mira eso. ¿Dónde te obtuviste estas marcas? ¿Qué marcas? Si hay una entidad alrededor, no es una buena idea de hacer esto. La única casa sin poder. Bueno, alguien hizo el llamado. No, 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 no. ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Un aplauso Un aplauso Pero grandísimo Increíble De verdad que se ve increíble Ya quiero que llegue a abrir Yo también Ustedes no ven pero si vieron las personas que están detrás Aquí en los controles están así Con el trailer nada más Imagínense Estoy muy muy feliz, muy orgullosa De Chinaco está presente Buenas noches, buenas noches Un aplauso Un aplauso, vale Buenas noches, buenas noches Yo llamé otra vez Él no se podía aguantar Es que vi el corto de la película Y me asusté un poco Me asusté Sí, está buena la película Ahora, una pregunta, pero ¿dónde la van a pasar? Yo sé que hay que verlo En todas las plataformas digitales Todavía no en Netflix Pero en el resto sí Pronto será en Netflix Pero Hulu Prime Todas esas Va a estar en Walmart Va a estar en Redbox ¿A partir de cuándo? Abril 5 Del 2022 Ya no falta mucho Ya casi, ya casi Esperaremos Ya casi No fueron al festival Lo hubiesen podido ver en el festival No fueron al festival Ah, ¿la que fueron al festival la vieron? Claro Claro, por supuesto No fueron al festival protesto Yo quiero saber Sí, porque A Linda y a mí no nos invitaron al festival Ya hubiésemos visto la película Como siempre acá Estaríamos aquí dando la opinión Las que no se enteran de nada Pues Qué belleza Como siempre Como siempre No me parece Pero bueno Fue el sábado Tú estabas en el concierto Eso fue el sábado Y tú estabas en el concierto Tú estabas en el concierto Yo hubiera dejado concierto Vamos a ¿A qué hora fue eso? ¿A qué hora? Estaban en el concierto Echando un pie bailando salsa A las cinco, señores Hubiese ido a ver la película Y de ahí Y de ahí al baile Facilito A mí no me venga aquí con curvas Ni con vainas Hablemos con producción Hablemos con producción Con producción Hay que hablar con producción Así es No, de verdad Pero Mira, desde Argentina a Buenos Aires Ya salió la película O aún no Mira, Samuel En abril la película A través de plataformas digitales Aquí en Puebles Ahora le vamos a estar dando la noticia Así que Tienen que estar siempre conectados Totalmente Plataformas digitales como Amazon Prime Amazon Prime Hulu Ok En Walmart En DVD En Redbox Y es Un montón más Un montón más Igual yo quiero que Que le des el Instagram A todas las personas Para que te sigan Y también estén ahí Con toda la información Se entienden de todo De todo tu trabajo De todo lo que estás haciendo Claro que sí Mi Instagram es Arroba Diego Silva A C E El Instagram de la película Es Hunting Souls Dot movie Ok Y en Facebook Me pueden seguir Como Diego Silva Acevedo Y por ahí tienes Toda la información Linda Hoy nos trae Una información Y yo quiero que Diego Aquí nos ayude También A ver Pues sí Tiene razón Uno nunca sabe Uno nunca sabe Y ustedes que están ahí conectados También opinen por favor Vamos a la pequeña sección Del programa Que se llama Sabías que Diego Sabías que El hecho de casarte Con tu mejor amigo O amiga Reduce el riesgo De un futuro divorcio Hasta en un 70% La mayoría de estos matrimonios Llegan a durar Toda la vida Toda la vida ¿Cómo la ves Diego? ¿Cómo la ves? Yo creo que sí Es verdad Yo también De verdad Yo conozco muchos Amigos Compañeros De colegio Que desde el colegio Íntimos amigos O sea, de hecho Ana María Si estás viendo esto Eran los mejores amigos Y yo le decía Ustedes están súper enamorados Ya, cásense Hagan algo Pero ya No, no, no Somos mejores amigos Esta es la hora Que todavía siguen juntos Ay, imagínate Todavía siguen juntos Y así mismo Ella porque es la más cercana Pero así mismo También conozco muchos casos Que eran mejores amigos O muy amigos Y bueno De verdad Aunque no Si no duran para toda la vida Por lo menos Es para un long term De verdad Yo creo que cuando se crea La relación de amistad Antes de decidar chante Es lo más un problema Es lo más importante ¿Verdad? Si da chante De pues crear esta relación De amistad verdadera Y luego viene una relación Dure o no dure La relación de pareja Yo creo que se mantiene Como que ese vínculo ¿Sabes? Se termina bien Y capaz pueden seguir Teniendo una buena amistad Para mí que Moisés Era tu mejor amigo antes Si no lo quisiste mandar Mejor amigo no No Es que es mi mejor amigo ahora Pero O sea Desde que Desde que somos Porque es que se desamellaban Pero nosotros estamos Si somos noveditos Desde los 16 años Desde el colegio Hasta ahora Pero no éramos mejores amigos Amigo amigo era su hermano Imagínate Mi amigo era su hermano Mi cuñado ¿Así que te equivocaste? No 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 ¡No! No me equivoque No me equivoque Rigoberto ¿Se está viendo eso? No me equivoque ¡No me equivoque! Elegí el que tenía que elegir Bueno, ya se sabe ¿Tú? ¿Tienes alguna ¿Tú hubiste alguna experiencia Amiga, muy amiga? Nosotros no duramos mucho como novios, como mi esposa, pero somos muy amigos. O sea, nos entendemos mucho. Ahora, antes no nos entendíamos mucho por el idioma. Pero es exitoso eso. Yo conozco una pareja también mayor y ella es colombiana, por cierto, y él es americano. Y ellos me ven como recién enamorado. Ella nunca ha aprendido a hablar inglés y él no sabe nada de español. Y ellos se dicen así en las reacciones, así, son amoradísimos. Yo soy linda, es que yo no lo he visto, y él no lo he visto, por eso es que estamos juntos. Pero qué bonito también que tienes una relación amistad, es que eso es lo ideal, pues, ¿sabes? Es lo más importante, o sea, si no hay amistad, si no hay alguien... ¡Mentira! Yo no lo creo. Yo no lo creo. ¿Qué opinas, William? 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 Bueno, respeto mucho lo que dice el amigo Diego, pero de verdad eso es complicado, porque... No me dejan hablar. Es que tengo una rumba en la casa. Ah, pues... Mentira. Mira, yo respeto mucho lo que dice el compañero Diego, y respeto lo que dicen ustedes de que siendo amigos, después de que se casan, entonces las parejas duran por mucho tiempo. Tengo un caso muy cercano, en el que no es mío, por si acaso. Un primo. Un primo. Por si acaso. Pero tengo un caso muy cercano, en donde si eran mejores amigos, se casan, y luego resulta que desafortunadamente el muchacho cambió su personalidad, incluso se tornó hasta violento con ella. Y desafortunadamente una amistad que venía de 7, 8, 9 años, porque se conocieron en la universidad, cuando se gradúan y se casan, el matrimonio no duró ni un año. Entonces, claro, eso es muy relativo, depende de verdad, es un azar, eso es una apuesta, evidentemente nadie apuesta para perder, nadie juega un juego como ese, que es el matrimonio para perder. Sin embargo, sí, probablemente sí, probablemente no, pero en mi caso, feliz de la vida, pero no, ella no fue amiga mía primero, yo lo tiré los ganchos de una vez. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Mira, Rubéncito, yo quiero escuchar tu opinión, Rubéncito, porque tenemos rato que no te cruzamos, por favor. Sí, porque estás tan callado, ya no nos quieres. ¿Qué opinas tú sobre este tema? ¿Es verdad, no es verdad? A ver. Ah, que lo mejor es qué, amigo qué. El ratón del queso. Ajá. Ah, 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 ok, ya, ya, ya. ¿Eso es verdad? ¿Es verdad? Sí. Se tenía que decir y se dijo. No, mentira, no, él sabe qué, a mí me gustaría casarme con mi mejor amiga, pues está más buena que el diablo. Ay, mira, que es lo único que yo he visto. Tengo unas nalgas. Quieres tu mejor amiga, pobrecita. No, en serio, esa mujer tiene unas nalgas, de verdad, a veces sueño de un diablo, como serían nalgas. No, no, en serio, no, qué sentimientos, sentimientos, usted, allá abajo, dirá. Te digo yo, Rubéncito. O sea, tenía que decir y se dijo, muchas gracias por tu aporte, Rubéncito. Ey, ustedes me pidieron una opinión, yo. Aguántense. Sí, no, 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 no. No te lo hablas de que lo hagas, parece que canta bien. Para nada. Qué. Para nada. Quien dio a ser andando por ahí equivocado. Quien dice que lo hagas de que lo hagas de que lo hagas. Genes. Cuando te miro, veo muchas cosas. Ay, qué poeta. A ver, qué ves. Mi mejor amiga, mi novia, mi portasecretos, mi tapón de lágrimas y mi futuro. un tapón de lágrimas de lágrimas explícame eso no te hizo falta aguantar la respiración y pellizcate los cachetes hay gracias y es lindo las parejas que pueden tener una amistad antes de y bueno y si no se dio así durará la relación que eso sea una base muchas veces muchas veces la relación mía antes 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 de divorciarme es más mejor no yo te estoy sincera mira la relación con empezamos de novio era como como una película ya cuando dijo hay tú se salió el demonio fue madre salieron cosas que yo nunca me he visto ha visto no en serio tenga yo durante oh my god que sí que yo pienso que yo fui engañado me cogió de mirarme de verdad me cogió la cara de pende hablando de cine empezó como una hablando de cine hablando de cine el caso de rubén empezó como una novela de como una película de amor y y terminó como una película de terror no como la película de titanic da yo prefiero estar en la película de titanic me muero no joda no pero de verdad que eso es así eso es así yo también conozco muchos casos donde o sea listo al principio todo bien en este caso pues fue la mujer no la que se volvió loca digámoslo así pero también conozco como decía williams que conozco casos donde el hombre se vuelve violento se vuelve celoso compulsivo vainas así y ahí es donde uno fue mucho de verdad tiene que tener cuidado con esas vainas porque uno nunca termina de conocer a las personas así tal cual pero bueno ya tenemos relaciones que son que han salido bien señores no se dejen llevar por por las cosas son menos las que salen mal por ejemplo rubéncito que fue engañado es el 30% porque rubéncito no se estaba fijando en lo que se tenía que fijar después hablamos de eso rubéncito en el principio si me fijé pero te aguántate un momentito mi amor esto es ahora usted está hablando de la mejor amiga mira yo me casaría con mi mejor amiga honestamente yo me casaría está buena tiene un buen trabajo es inteligente yo me casaría con ella yo no lo pienso es más nosotros decimos que si ella a los 35 años no se ha casado todavía que nosotros le íbamos a casar juntos si yo me sé la historia de ella y yo lo haría yo lo haría de un heartbeat lo haría es better to marry somebody that you know que tú sabes de top to bottom para mí no me salió a mí la ex novia déjame callarme la boca ay dios mío que es que se acuerda se acuerda y no le da se acuerda y le duele ya no le hagamos recordar estos malos momentos se tenía que decir y se dijo ya como comerciales vamos comercial pero bueno señores esto es sabían que no o sea como que esto es más la verdad esperemos que comerciales ya volvemos con que es la que hay y por último despedirnos con este súper invitado por ahí dijeron que canta así que si ustedes quieren verlo cantar no se despeguen aquí vamos a llamar a kelly a ver todo porque es la que hay los invito a que siga a no voy a voy a invitar acá a mi compañera linda y el invitado pero yo quiero que linda le haga unas preguntitas a nuestro invitado a bailar no hay que no van a cantar perdón producción producción está diciendo que nos vamos con el trailer otra vez producción nos está diciendo que nos vamos con el trailer de él otra vez al final ya va porque linda yo quiero que diego nos diga las redes sociales otra vez para que lo sigan redes sociales facebook todo lo que tengas y las preguntas para despedir al invitado y pues lo vamos a cerrar con su talento que es el trailer de la película ganadora en facebook diegosilvacevedo en instagram diegosilvaace y de la película en instagram arroba hunting souls dot movie bueno ya saben que lo pueden encontrar en las plataformas digitales a partir de abril del otro año así que por favor estén muy 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 pendientes nosotros nos vamos con este trailer esta súper demostración de talento porque aquí hay talento de todas partes del mundo verdad de todas partes del mundo hay ahí así que por favor no se pierdan este súper súper producto que nos traen acá desde chinacota colombia los invitamos gracias nos vemos apóyanos bye esto está quedando ahí lleno otra vez where did you get these marks what marks if there's an entity around then it's not a good idea to be doing the only house without power well someone made the call this is not real this is not real at all y no ah 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 ¡Suscríbete al canal!